Y hablando de edad y de talento, tal vez, la tigresa Acuña es momento de compartir también el combate de ella. Jalana dos Santos del Brasil llegaba al ring del litoral uruguayo a salto. Título Mundial Super Gallo, Organización Mundial de Boxeo, Vacante, Marcela Acuña con 37 años, que había dejado los campeonatos por meterse en la política y en un descanso, que creo que boxísticamente le hizo bien, porque hace tres años teníamos a una tigresa cansada y gastada que encontró en aquello del parate profesional una vuelta para encontrar peleas aptas y factibles en postura de favorita como esta, que le devuelve la condición de campeona. Creo que en este tipo de rivales Acuña tiene un atenuante. ¿Por qué? Porque siempre peleó con todas, con las mejores y jamás le escapó al bulto. Hay un detalle fantástico. Hace 15 años que Marcela Acuña pelea por títulos del mundo. 15 años y ya con 37 y cerca de 50 peleas rentadas, vuelve a ser campeona del mundo. Fue la mejor foto del boxeo nacional del fin de semana. Acuña con el Mundial Super Gallo.